El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley que establece el Estatuto de Oposición que da garantías a los ciudadanos y a las diferentes fuerzas políticas independientes que se declaren en oposición al Gobierno Nacional. Tras la firma presidencial, las reacciones no se hicieron esperar, como la de algunos congresistas en Risaralda. La oposición no en Colombia, sino en el resto del mundo, tiene que garantizarse, tiene que ejercerse, pero lo que sí se debe tener claro es que la oposición se debe hacer en medio del respeto, de la altura, con argumentos. Ocho años lleva el Partido Centro Democrático en oposición y ha demostrado que se ha hecho con argumentos. En este caso cambia el Gobierno y lo que esperamos es que la oposición entienda que es un sano derecho hacerla pero que es un deber ejercerla con altura, con decencia y con argumentos. Acá ya no queremos que se llame a la polarización, a la agresión, al contrario. Aquí hay que construir sobre las diferencias y la oposición tendrá que ejercerse pero con decencia y con altura. Magnífico. Me parece que una democracia empieza a crecer en la medida en que le dé garantías a la oposición. Creo que el sano equilibrio de poderes en la nación, en los departamentos y en los municipios es necesario porque lo otro es avanzar hasta el totalitarismo que no queremos. Creo que por primera vez en Colombia se avanza en un estatuto real que le garantiza a la oposición posibilidades de disentir con respeto, con criterio. Hay garantías económicas, financiación, medios de comunicación. Creo que la oposición no podrá quejarse por falta de tener esas garantías. Y así esperamos que este nuevo gobierno que despunta tenga un sano ejercicio del poder con un sano ejercicio de la oposición. El estatuto de oposición era una necesidad que veníamos pidiendo los colombianos. Yo creo que hay que resaltar la importancia del estatuto de oposición. Infortunadamente el Centro Democrático fue un partido de oposición que no tuvo su estatuto. Pero bueno, creo que el pueblo colombiano requería el estatuto que permita hacer una oposición con altura, con objetividad, que sea bienvenida esta oposición que es lo que finalmente es generar un equilibrio en la democracia colombiana. Los partidos y movimientos políticos deberán declarar su posición ante el Consejo Nacional Electoral, de gobierno, de oposición o independientes. Quienes pertenezcan a la oposición no podrán ser designados en cargos del gobierno hasta en 12 meses después de su renuncia a la organización política. El gobierno debe hacer públicos los proyectos a ejecutar en las páginas web institucionales.